Esto es Black Diamond Limited, soy su anfitrión el Jack y sean bienvenidos al episodio de hoy. Bueno amigos, finalizamos ya con el mes de reseñas de figuras rezagadas y que mejor manera para terminar que con Scorponok clase titán de Earthrise. La primera reseña, espero que de muchas en algún momento, de una figura clase titán. O sea, este muchachón es masivo, es demasiado genial el resultado final y el detalle es que al ser tan grande y al estar compuesto de tantas, tantas cosas, vamos a hacer esta reseña de una manera diferente porque, bueno pues, Scorponok es un doble Headmaster en este caso, así que vamos a evaluar primero la cabeza, ambas cabezas técnicamente, luego el modo robot y luego pasamos a la transformación del primer modo alterno y luego del segundo modo alterno para hacer un poquito más ameno esto, así que no perdamos más tiempo y vamos de una vez a la acción. Y bueno amigos, empezamos con las unidades Headmasters, aquí tenemos la primera que vendría estando basada en el rostro que tuvo Scorponok en la caricatura de Headmasters de Japón, en la continuidad japonesa y la verdad es que se ve bastante cool esa expresión, no hay mucho más que decir al respecto, aquí tenemos que pues para transformarlo en su modo robot simplemente le damos vuelta, sacamos los bracitos y listo, aquí tenemos ya al Lord Zarak transformado en la unidad Headmaster y no hay mucho, mucho detallado, aquí lo podemos ver en comparación con la unidad Headmaster que vino con Twin Twist y tiene la cabeza al revés ahora que me estoy dando cuenta y vuelvo y repito, no hay mucho más que decir, son unidades Headmasters y ahí están, la que sí llama la atención es esta de acá Scorponok propiamente y tiene un moldeado y detallado sumamente genial este Scorponok, luz asombroso, aquí podemos ver la cabeza del Scorpion aquí tenemos sus lentes y algo curioso es que también tiene moldeado por dentro los ojos o sea, sin dos lentes, o sea, sin dos lentes, esto es demasiado cool eso es atención al detalle para colocar al Lord Zarak lo que habría que hacer es ponerlo de esta manera justamente así y ya está listo para liderar a los Decepticons ahora para transformarlo a su modo alterno, a su modo de robot lo que vamos a hacer es retirar estas partes vamos a levantar esto así lo dejamos de ese modo levantamos el pecho, lo que vendría siendo el pecho del modo alterno justamente de este modo y sacamos las piernas de esta manera vamos acomodando también los brazos vamos sacándolos bajamos esta palanquita de acá palanquita, esa cosa la bajamos de ahí igual bajamos sacamos los brazos cerramos acá acomodamos un poquito la parte trasera y listo ya tenemos al Lord Zarak transformado en su modo robot más bien a Scorponok no sé exactamente si este es Lord Zarak este es Lord Zarak no estoy seguro pero ahí está vamos a decir que este es Scorponok y la verdad es que luce muy bien hicieron un buen trabajo y la verdad esto te da dos robots en uno eso es un gran detallazo y hablando de detalles el acabado general de la figura es bueno no tiene tantas aplicaciones de color me hubiera gustado que tuviera más detalles incluso siento que el daño de batalla no me hubiera molestado tanto porque es solo un montón de plásticos que ni siquiera es pintura es plástico de color como crema junto con plástico morado pero en general está cool aquí tenemos que se puede colocar sus antenas de esta manera para darle un look más finalizado a mi me gusta más dejarlo así pero también se recomienda o las instrucciones o no me acuerdo exactamente que que se use como arma y está bien supongo creo que este es otro de los defectos la falta de de accesorios generales que tiene Lord Zarak o Scorponok en general pero no está mal como digo es una figura con bastante rango de articulación inclusive aquí tenemos articulación en el hombro en los codos en el bíceps en la muñeca un poquitillo que es más por transformación sorprendentemente tenemos articulación en la cintura en la pierna en el muslo en la rodilla y un poquito de articulación en el pie la verdad como figura no está mal y funciona bastante bien y es un gran gran añadido a la figura general de Scorponok para la comparación rápida lo tenemos con otro compañero headmaster con Twin Twist lo tenemos con su compañero de Earthrise Will Jack y lo tenemos porque no porque quiero y puedo y lo voy a incluir con Scorponok de la Rods in Disguise de 2015 y listo amigos una vez que terminamos de revisar a la unidad headmaster propiamente vamos con Scorponok en su modo robot el cual es un modo robot muy bien logrado en términos de detallado general se ve bastante cool y solo lo masivo que es o sea solo lo impresionantemente bestial que es cuando vayamos a la comparación van a ver a que me refiero pero solo verlo ahí parado solo verlo así de imponente es muy genial ver esas tenazas ver lo genial que se ve como digo es un logro la verdad este muchachón y a diferencia de cosas como el arca de figuras como el arca titán pues no tiene casi nada de partes huecas y eso personalmente siento que es muy impresionante la verdad es que está muy bien logrado como digo en términos generales vean estos detallados están impresionantes veanlo nada más vean lo cool de las aplicaciones de pintura y lo bien implementado que está todo el moldeado el esculpido todo todo en ese sentido es fantástica esa figura sobresale en eso ahora el problema que tenemos al menos el problema que tengo yo personalmente es que al ser un headmaster bueno pues aquí tenemos que el rostro se desplaza de esta manera se mueve así el problema es que la cabeza no queda tan bien unida y eso pues me molesta un poco no voy a decir que no porque afecta un poquitillo a la transformación no es como que puede ver arriba porque ya se desprende la cabeza y no puede ver tan abajo por como está hecha la figura propiamente ya en términos de las otras articulaciones tenemos aquí la articulación de el hombro propiamente que se puede mover de esta manera tenemos que hay una articulación no más bien no hay una articulación de visor y tenemos que el brazo se mueve el codo en un ratchet de este modo ahora tenemos que hay varias articulaciones en la tenaza aquí podemos ver cómo se mueve y podemos ver que cada tenaza se puede mover individualmente eso es algo muy bueno en términos de articulación tiene lo suficiente tiene lo necesario la verdad ya tenemos que hay una articulación de cintura y aquí está la articulación en las piernas aquí hay bastante afortunadamente tenemos que hay una articulación en el muslo también tenemos su articulación de rodilla y una articulación en la parte del pie por transformación en serio está costando levantar esto no puede hacer pesas con esto eso es demasiado genial no digan que no pueden hacer ejercicio con figuras de transformers porque es una mentira esto es inmenso aquí tenemos ya la parte trasera para que vean como es que todo se acopla y tiene un poquito de mochila pero no molesta tanto oculta bastante bien la parte de las patas de insecto y como digo todo al final se mezcla de una muy buena manera ya en términos de accesorios podemos ver que incluye sus dos blasters los cuales son exactamente igual no hay mucha diferencia en uno al otro aquí podemos verlo se ve bien siento que si tuvo que traer más accesorios más cosas así sé que Scorponop tiene un blaster naranja y ese si le hizo falta este es un defecto porque solo trae estos accesorios que se colocan acá y ahí está ya para completar su look y tenemos también su escudo no hace mucha cosa solo un escudo que ni siquiera es tan grande esa es la parte como en la que más falla y se desprende encima esa es la parte en la que más falla la figura propiamente en la calidad de los accesorios que incluye y para incluirlo simplemente tenemos que colocarlo acá y ahora para una comparativa increíblemente rápida lo tenemos con su compañero de línea Willjack y eso es a lo que me refería vean nada más vean que épico lo tenemos con solo porque si porque puedo y quiero y lo voy a hacer Scorponop The Robots in Disguise lo tenemos también con Skylinks ya para ir aumentando los los tamaños ve que ni siquiera se nota Skylinks vamos a correr un poco hacia acá aquí tenemos Skylinks y lo tenemos con el devastador de NVK ahí ni se ve bien por Dios vean a lo que me refiero cuando digo que es más 5 vean nada más la diferencia de todo y muy bien amigos para la transformación lo primero que tenemos que hacer es quitarle sus accesorios de la parte superior ahí tiene otras cosillas que hay que quitarle pero todo a su tiempo todo va a ser demostrado a su momento lo que vamos a hacer ahora es darle la vuelta a la cabeza para que así nos quede el rostro de escorpión si se quiere decir lo que haremos ahora es levantar las tenazas así y acomodarlas y acomodarlas de esta manera repetimos por Dios salió de cámara ni siquiera me había fijado en eso tenemos que igual levantar acá y abrir de este modo y para que vean lo que hice hace un rato tenemos que hacer esto de esta manera e ir acomodando las tenazas una vez lograda esa parte lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a toda la cintura así y vamos a simplemente dejar caer la mochila de esta forma vamos a sacar las patas de no es insecto es de aracnido pero pero no importa ahí está sacamos las patas y liberamos este panel de aquí una vez terminado eso lo que tenemos que hacer es meter este postecito de acá justamente este en este puerto horizontal que se ve más o menos aquí justamente este de acá tenemos que introducirlo de esta manera justamente así y ya terminamos lo que sería la parte superior de Scorponok y listo amigos una vez terminamos con la parte superior de Scorponok lo que vamos a hacer es retirar estas placas de acá de este modo justamente así luego lo que haremos es bajar estas partes de esta manera y vamos a subir las piernas vamos a abrir este panel de acá vamos a bajar el pie a meterlo acá y a meter lo que serían los dedos de esta manera volvemos a colocar este panel de esta manera lo cerramos y bajamos totalmente la pierna repetimos el mismo proceso subimos acá abrimos el panel metemos el pie metemos los dedos volvemos a cerrar y lo que vemos es bajarlo de ese modo una vez que tenemos listo esto procedemos a volver a poner estas placas ahora aún no lo que vamos a hacer es bajar acá y lo vamos a conectar aquí y ahora una vez hecho eso si ponemos las plaquitas estas de esta manera una vez terminada esa parte lo que haremos es pasar a conectar la cola y para eso lo que haremos es que vamos a bajar este panel de acá vamos a conectar la cola justamente en estas partes que se ven acá esta parte como que no le gusta permanecer conectada así que tienen que tener cuidado a la hora de ponerla porque fijo van a tener dificultades justamente así luego vamos a ir sacando la cola empezamos así y terminamos de sacar todo el aguijón de esta manera y listo amigos ya tenemos a Scorponok en su modo de escorpión y es un modo de escorpión bastante lindo la verdad bastante cool bastante gigantesco que si da la idea si captura muy bien la esencia de la figura de generación uno del personaje aquí podemos ver el rostro el esculpido del rostro propiamente que podemos ver los ojitos del escorpión las tenazas como se adapta bastante bien algo que podemos hacer para completar el look antes de que se me olvide es ponerle sus cañones de esta forma y en serio me es difícil desplazarme y acomodarlo todo es masivo o sea esa es la cualidad más cool que tiene esa figura en general el cumplido más grande que puedo darle lo increíblemente descomunal que eso sea se ve demasiado cool hicieron un gran trabajo con esta figurota y antes de que se me olvide para guardar propiamente lo que sería el escudo simplemente tienen que ir acá a la parte de la cola y en estos dos puertos que se ven acá colocar estos dos postes justamente así y ya tienen Ascorponoc con todos sus accesorios integrados como digo siento que hicieron un muy buen trabajo y para hacer esta mi primera figura clase titán propiamente siento que es una gran gran compra la verdad ahora para la comparativa rápida lo tenemos con Will Jack de Earthrise lo tenemos con Scorponoc de Robots in Disguise de 2015 lo tenemos con el Scorponoc de la primera película de Michael Bay de McDonald's no era de Burger King pero esa y lo tenemos con Skylinks en su modo dinosaurio ave no sé y Skylinks en su modo de lince ahora un par de cositas se aclarar antes de seguir una de las formas también de poner estas placas de acá es más bien poniéndolas de esta manera de aquí que funciona personalmente mucho más yo también es que las pongo o suelo ponerlas de esa manera entonces no me acuerdo exactamente como van pero esta es una forma de que queden bien otra cosa que decir es que uno puede retirar de acá a Lord Zarag volver a colocar la cabeza de Scorponoc en su lugar y uno puede venir aquí a abrir esta parte y colocar a Lord Zarag de esta forma ponerlo acá volver a cerrar y ahí tenemos a Lord Zarag conduciendo a Scorponoc ahora para proseguir al modo base lo primero que vamos a hacer es retirar todas estas añadiduras de Scorponoc del todo así ya quitarle todas estas placas las armas el escudo y por último pero no menos importante retirar la unidad Headmaster y a Lord Zarag lo ponemos todo en un lugar seguro para que no le suceda nada y una vez logrado eso lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar las pinzas las tenazas de este modo y les vamos a dar vuelta así el manual deja eso casi para el final pero porque estamos acomodados ahorita pues es un poquito más fácil hacerlo se va a ver mucho más acomodado después lo que haremos ahora es simplemente bajar de esta manera las piernas del modo escorpión ahora vamos a dejar a escorpión casi y vamos a ir cerrando toda esta parte de acá la cola la vamos a bajar y vamos a desprender todo esto de acá y ponemos la rampa de esta manera como estaba al principio una vez hecho eso lo que vamos a hacer es colocar estos paneles acá levantamos las piernas de este modo así doblamos las piernas de esta manera cerramos acá ahora proseguimos a doblar toda la pierna de esta manera y hay que hacerlo con los dos lados tiene que quedar la parte del ratchet viendo hacia arriba una vez logrado eso lo que vamos a hacer es bajarlo y suena bastante cool tengo que reconocerlo así luego subimos de este modo esta parte repetimos el mismo proceso de este lado y bajamos toda esta parte lo mismo con lo que sería la otra pierna abrimos esas dos placas de acá y desprendemos ambas rampas de esta manera una vez hecho eso lo que vamos a hacer es precisamente sacar las rampas de este modo justamente de este modo de acá y ahora lo que haremos es introducir esta parte justamente acá y se me olvidó guardar esto otro pero ahí está ya guardado y ahora proseguimos a terminar el loop de nuestra base implementando los accesorios y lo que haremos es colocarlos de esta de esta manera para implementarlos justamente aquí aquí verán que hay dos postes y dos puertos y aquí hay al revés dos puertos y dos postes y simplemente los implementamos los conectamos justamente de esta manera repetimos el mismo proceso del otro lado justamente así abrimos este panel colocamos estos dos postes justamente en estos dos puertos y listo amigos ya tenemos a Scorponok en su modo de base y en su modo base saben que tanta molestia y la verdad los modos bases a no ser que esté hablando de propiamente triptico no Metroplex no me gustan tanto me dan como muy lo mismo pero no se ve mal es una base totalmente malvada se ve super varas o sea ves esto ahí ya es como boom estás muerto esto es de los villanos definitivamente y ese en general es un look que por lo menos es muy cool personalmente y si es por el tamaño y todo pero siento que también por el diseño me gusta más que la base que hicieron con Skylings aquí podemos poner a nuestros ahora que lo menciono Micro Masters a andar ahí como no quiero que se me caiga porque aquí ya se me acaba el vamos a ver que no se cayó pero bueno aquí podemos poner a nuestros Micro Masters a que hagan su vida a que hagan sus desmadres y la verdad no está mal ahora un detalle muy cool es que para guardar a la unidad Headmaster y que no se quede ahí volando simplemente abrimos esto y colocamos a nuestra unidad Headmaster acá adentro y ya no hay peligro de que se pierda y ahora para la última comparativa del video lo tenemos con Skylings en su modo base y se va formando una pequeña ciudad Transformer en general en general los dos se ven bastante cool juntos y bueno amigos en conclusión debo decir que esta de acá es una figurota en todo sentido de la palabra es demasiado masiva me encanta el detalle de que se transforma de que es una doble unidad Headmaster y que ambas están bien detalladas sobre todo la que es tamaño deluxe es muy cool de veras no tenían que esforzarse con esa y lo hicieron el detallado general de toda la figura como resaltan los colores que está hecho básicamente en plástico tiene muchos muy poquitos detalles mejor dicho de pintura pero los que tiene como por ejemplo este de acá en este celeste y naranjas y así resaltan mucho y lo hacen ver demasiado genial este es un producto de una calidad enorme y wow me alegra demasiado habermelo conseguido si ustedes pueden hacerlo de veras si está en su poder háganlo no se van a arrepentir esto es una gran figura y una de las joyas de mi colección y amigos espero que les haya gustado este mes de reseñas de reseñas rezagadas y al próximo mes volvemos con lo típico lord de transformers y muchas otras cosas más que tengo planeadas para este año espero de veras que lo hayan disfrutado y si quieren ver más reseñas o si quieren ver un lord de transformers de una de las figuras que vimos acá díganlo en los comentarios y si el episodio de hoy les gustó les pido que le den un pulgar arriba y lo compartan con sus amigos suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y si ya lo hicieron no se olviden de apretar la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un nuevo episodio síganme en mis redes sociales facebook twitter instagram y tiktok donde subo mucho más contenido y no se pierdan cada sábado en la noche el podcast de la taberna del jack donde la pasaremos de maravilla nada más que decir salvo vivan al máximo hagan cosas geniales y brillen como diamantes negros esto ha sido Black Diamond Limited les he hablado del jack cuídense mucho amigos y recuerden que pueden ganar si se atreven nos vemos a la próxima chau